Gracias por ver el video. 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 Aún se celebra aquí la obra de teatro del alcalde de Zalanea, el regístilo. ¿Cuántos animales salían en esa obra? 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 Con todo ello fabricaron embutidos con los que podé alimentarse. Años más tarde comprendí que la muerte de mi primo Rafael no fue en vano, sirvió para que junto a muchos otros fabricaran los famosos jamones y embutidos extremeños. ¡Abuelo! 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 Había una vez un perro cuyo nombre era Rafael. Patrópatas tenía, que negro lo veía porque nos lo vamos a comer. ¡Bien! ¡Taba que el fusillo, corta el jabón, yo quiero estar chichón! ¡Somos felices de por bueno salir! ¡Eso chiquillo a ti! ¡Bien! ¿Por qué se prescindieron? Y eso, que esa gente que han hecho, que han creado aquí una huella, que han sedimentado una forma de ser, que es lo que somos hoy día. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente habrá pasado por esta tierra nuestra, por la serena? ¿Cuánta gente habrá pisado en este lindo lugar? Tengándonos aquí en sus energías. ¿Por este lugar? Por aquí han pasado hasta unos tíos míos gallegos, que se llevaron 14 jamones de la comarca, 20 litros de aceite de montaje, 30 arrobas que vino de la serena, 12 o 14 quesos de esparragosa, y patatas fritas y dulces típicos de paramellos. ¿Y qué se los llevaron? ¡Pero unos cerones con la burra! Pero a ver, a ver, lo que a él se refiere, es que por aquí han pasado los artesos, los romanos, los árabes, ellos dejaron su ausencia, su huella patrimonial. Nosotros lo sentimos. ¿Cómo se nota que no la conozco? Ella de patrimonio, patrimonio... Pero el patrimonio no solamente es eso. Unas veces lo podemos tocar, pero otras veces nos lo han dejado como un sentimiento, un recuerdo, una canción, una poesía, un teatro o un cuento. Para cuentos nos vamos a desplazar al distrito, para que allí, creo yo, estará, si aún vive, nuestra parienta Manuela. Y nos vamos a desplazar, nos vamos a ir al distrito para continuar. ¡Seguí! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 12 de aceitunas ¡Vóngalos! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Vosotros tienes 10! Hfounded a mujeres embarazadas y embarazadas ¡T estan bien aquí! ¡Purro te acordarás de nosotros! ¡Porque todos los chicos! ¡Vamos! Yo soy la destino de las pad crossed. ¡Qué buen mozco! ¡Aquella de aquí es la de Manotas! ¡Ey! 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 ¡Aquella de aquí es la Eru! ¡La de Borrega! ¡A su madre! ¡Qué buena mozca! ¡Qué buena era! ¡A que sí! ¿Quién está ahí atrás? ¿No se acuerda de él? ¡No, no! ¡José el Niño el Boticario! ¡Pero ese era foratero! ¡Pero era muy arriscado! ¡Qué bueno que no se portaba conmigo cuando iba yo con las merecidas! ¿Qué me estoy acordando, Manuela? De cuando nos contabas de esas historias cuando éramos tan chiquilines? ¡Cómo me gustaban! ¿Por qué no nos cuenta una? Pues mía, sí. Tú voy a contar una que tengo yo aquí siempre que le gusta a mí. La Victoria de la Semilla. ¡Mía! ¡Pero v inspection! Pues veráis. Érase una vez un Danku'sino que trabajaba de so a so en su pedazo tierra. Había largas temporadas, que aviaba al suelo, lo cachaba, lo arrecondía y gloreaba muy bien para que la siguiente encontrara en él un mullío conchón para empezar a crecer. Sus dedos cariciaban uno a uno los granos chequenitos que caían al suelo haciendo vorticajá, dando gortereta y saltando a patacajones por encima de las piedras. Algunos chillaban como aquel tartán mientras caían y otros cantaban su cantar preferido. Te voy a hacer un rosario con tus dientes de pared. Eso hasta que se estrellaban contra la tierra húmeda que les hacía tantas cosquillas que les hacía que la tierra mude piesa sus corazones chiquereninos de semillas. Cada uno se inventaba unas historias en su viaje hasta atentar la tierra. Hubo algunos que soñaron que eran reyes y llegaron a gobernar toda la comarca. Otros eran brujas con poderes mágicos. Algunos soñaron que luchaban con la paz. Defendían la persona para que se hiciera justicia. El campusín se había dado cuenta que era una simiente muy especial y que su tierra era la mejor para que prendieran y creciera. Si regaba todos los días para caerse, el sonido del agua era como el aplauso que les hacía callarse los versos rotundos que devenían de aquel suelo. Por fin, llegó el día de recoger la cenara. Llegó la siega. Su campo había devenido en algo maravilloso. Porque aquí, pa' vosotros, todos sabemos que la serena es la tierra antes de que se cultiva el agua del rato. La vamos a quedar aquí sentadita frente. Que vamos a aprovechar esta visita para la mea y nos vamos a acercar a ver al díctilo. Que nos han dicho que estamos no posibles. ¡A vos, comediantes, al díctilo! ¡A vos, comediantes, al díctilo! ¡Vamos, que no tienes que encantarnos! Nos encontramos en Talapea de la Serena. ¡Silencio, por favor! Atístilo, monumento emblemático de este pueblo. Para contarles la historia del yacimiento tarteso que hemos encontrado hace unos años cerca de este pueblo. Cancho Roano empezó a asistir en el siglo V antes de Cristo cuando un grupo de tartesos buscaban un lugar donde vivir. Realmente, se sentaron al lado de la iglesia de Talapea 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 de Talapea. En honor a su dios construyeron un templo para poder rendir culto dentro de él. ... ... ... ... ... Hay que poner la voz, hay que poner la voz. Pasados unos siglos, decidieron destruirlo voluntariamente, quemándolo y enterrando sus ruinas después para evitar que fuera profanado. ¡Fuego! En el siglo XX llega un grupo de arqueólogos con John Maluker a la cabeza, al que le han dado noticias de que un logrador, al cavar para hacer una alberca, ha encontrado los restos arqueológicos. Encuentra un caballo, animal sagrado en el centro, símbolo de gancho roano. Hoy por hoy, gancho roano se ha convertido en un reclamo turístico que pone en alza la importancia del patrimonio de la comarca de la Sirena. Esta es la memoria viva de nuestro recuerdo. La historia hay que comprenderla para no olvidarla, porque afortunadamente la historia nunca se repite. Yo soy de aquí, que me siento parte de este territorio, donde nos gusta comer cosas nuestras. Oye, ¿por qué no nos vamos allí? A ver si nos tienen hecho una buena caldereta. ¡A ver si nos vamos allí! ¡Vamos! 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 ¡Cancinero! ¡A formacia ahora mismo! ¡Hombre ya! ¡A derecha esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Pues no! ¡Señora y señores! ¡Niños y niñas! ¡Ha llegado a esta maravillosa o marca de la serena! ¡Los mejores cocineros del mundo entero! ¡Vamos! 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 ¡Con ustedes! ¡La pinche menor! ¡Yo soy! ¡La Lola! ¡La Colona! ¡Vamos, Lola! ¡A continuación! ¡El jefe de Bogones! ¡Sí! ¡La Lola! 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 ¡ ¡Me tiene solo una teta! ¡Pero muy gorda! Ahora viene la jefa de cocina con 14 estrellas Michelin y dos planetas de Agostini. ¿Y qué tal está la comida? ¡Yo soy la de la zeta! ¡Volvete! 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 ¡A ver! ¡Y a ver! ¡Oh, no tiene derechos los pies! Y por último, el encargado de la defensa, Filiberto, en ahorrar un experto. Caldereta. Caldereta. Ingredientes. Ingredientes. Cebolla. Pimiento. A ver. Pimiento. A ver. Pimiento. ¡Gordero! ¡Gordero! ¡No se vuelen! ¡A la de esta amada! ¡Gordero! ¡Gordero! ¡Se ha quedado en casa! ¡Gordero! 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 Hay que dar un café. ¡Cordero! ¡CORDERO! ¡ATO! ¡Eh! ¡Fuera está! ¡Cá! ¡Llega ahí! ¡Llega ahí! ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? ¿Gato? ¿Gato? Un teatro de gato. ¡Está rica! ¡Está rica! ¡Está bien de chá! ¡Está bien de chá! ¡Está bien de chá! ¡Está bien de chá! ¡Está rico! ¡Va ahí para casa! ¡Me voy contigo! ¡Gato! ¡No! ¡Odero! 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 ¡Camereta! ¡La caldereta de la Serena, aunque se echa con gato, siempre está buena! ... patrimonio, lo que nos identifica y lo que nos diferencia a veces de otras personas. Así, en las esquinas. ... mi tierra, mi territorio, donde además se cultiva el mejor teatro. A alguien le puede parecer raro lo que estoy diciendo. Pero los que somos de esta tierra, los que pertenecemos a esta tierra, sabemos de lo que estamos hablando. ... como parte muy especial de nuestro patrimonio intangente. ¡Ey, bravo! En mi tierra de teatro, yo puedo hacer lo que siento. ¡Eh, qué licuato! Bueno, soy mil personas distintas. En mi tierra de teatro, hago realidad mi sueño. En mi tierra de teatro, el espectador siente conmigo. En mi tierra de teatro, puedo cambiar la realidad. Justicia justa. El alcalde de Salamea. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Y en este teatro siento el aplauso de la gente. ¿Lo veis? Ellos se encargan de cosechar cuando el teatro está a punto. Eso les hace inmortales. Cada proyecto, cada espectáculo está lleno de su vida, de amores, de alegrías. Cada espectáculo que ellos ponen en marcha es una nueva oportunidad para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!